Los dedos invisibles de un duende amanecido A un puñado de teclas se acercan a jugar Y una acordeona blanca se llena de sonidos Como si descendiera de lo desconocido El corazón del dueño Para resucitar Y así van desvinando Muy suave en el teclado Las dulces melodías que nunca morirán Siempre al comienzo surge La tierna madrecita Y luego Como un potro salvaje que relincha Retosa el curuzucuateño Pidiendo un sapucay El concierto se extiende Hasta la madrugada Hora en que el visitante se tiene que alejar Como no halló en el cielo Aquel blanco teclado Y es para el rey un niño Que soliosan sus brazos Desde la eternidad Son serios musiqueros que vienen comentando Que si a la verdulera la dejan sin guardar En las noches serenas Según Altamirano Se rompe aquel silencio Y es como un extraño humano Se pone a ejecutar No te extrañes paisano Si una noche cualquiera Tu acordeón dos hilera Comienza a rezongar Estarragornos Estarragornos El maestro Que llega de visita Y después de haber tocado Su dulce madrecita Al reino de los cielos Su luz regresará Su dulce madrecita Su dulce madrecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!